¿Quién es Shiva? ¿Quién es Parvati? ¿Qué estamos alcanzando con el tercer ojo? Alcanzar la iluminación. El Papa Juan Pablo II dijo en una de sus disertaciones el yoga siempre estará en contra de la creencia cristiana. ¿Por qué? Porque el yoga busca la iluminación. El cristianismo busca la santificación. La iluminación del yoga es para anular el sentir sufrimiento. Por ejemplo, el cristianismo te enseña que a través del sufrimiento se llega a la santificación. Ahí ya estamos en dos caminos totalmente opuestos. De nuevo, de nuevo. Aquí no te estamos diciendo no practiques el yoga, no hagas yoga. No, yo te estoy contando qué es yoga. Tú decides. De nuevo, este es un médico pulmonólogo que te está diciendo, mire, los cigarrillos te tapan todos los alvéolos, te necrosan el pulmón y entonces te da cáncer. Tú decides si quieres fumar. ¿Ok? Tú decides si quieres hacer yoga. Los ejercicios respiratorios del yoga no te dicen, como dicen, oh, relájate y lleva oxígeno a tus pulmones. No. Aspira la energía para que llegue a tus chakras. Hello. Aquí hay una campanita que suena. ¿Qué quiere? El padre Manuel Guerra decía, es un peligro suspender la conciencia. Suspender la conciencia es el segundo grado de Sutra, que es el discurso de Buda. El yoga consiste en impedir que la conciencia tome formas diversas. Es la cesación de la actividad mental. En otras palabras, puesto desde nuestro pensamiento es, yo anulo totalmente mi voluntad para que sea un ente externo quien maneje mi voluntad. El yoga es válido para el hindú, pero para el cristiano lo aparta de Jesús. A ver si entendemos esto. Es una introducción religiosa ajena al cristianismo. Y de nuevo volvemos a la pregunta. ¿El yoga es una unión con qué? Muchas de las personas que llegan donde los sacerdotes por posesiones diabólicas, llegan porque en algún momento de su vida fueron unos perfectos yoguis. Anularon su conciencia para que fuera otra entidad quien manejara su conciencia. ¿Esto les suena de algo? Bueno, sigamos. ¿Qué es lo que quiere el Señor aquí? ¿Que nos preparemos nosotros para eso? No. Mire esto. Cada una de las posiciones del yoga es una posición de adoración a una deidad del hinduismo. ¡Ay, yo no lo sabía! El que idiotamente peca, idiotamente se condena. El no saber no quiere decir que no sea. Esto me recuerda a ese chiste del mexicano que una vez ve a un español cruzando la plaza del Zócalo en México y lo levanta golpes, lo revienta, le da patadas en la boca y el español le pregunta ¿Qué pasa? ¿Por qué me hace esto? Es que ustedes, los españoles, violaron nuestras mujeres, se robaron nuestras riquezas. ¡Pero eso fue hace 500 años! Pero es que yo me enteré ayer. ¿Sabe que no nos condenamos, no nos condenamos, sino por idiotas. Perdón por lo de condenamos. Continuamos aquí. Al adoptar una postura de estas, por ejemplo, algo sencillo, la flor de loto. Yo lo que estoy diciendo es que me estoy fusionando con esa deidad. Y me estoy convirtiendo, como buen idiota, en un idólatra y en un pagano. Porque estoy, yo no lo sabía, pero lo estoy haciendo. Entonces, la respiración, cuando estamos hablando de respiración, no se pide que entremos a llenar los pulmones de aire, sino de energía. Queremos que ese prana, ese parvati, llegue a nuestro chakra. Piden que llenen de energía el plexo solar, no los pulmones. Eso de poner la mente en blanco es una enseñanza de Buda, no de Cristo. El Señor lo que quiere es que despertemos en la luz de Cristo, no que anulemos nuestra inteligencia. Recordemos siempre que no se puede creer solamente con... Si yo no tengo la fe y la razón para creer en Dios, no estoy por el camino correcto. Fe sola es fanatismo, razón pura es materialismo. Y el Señor quiere que lleguemos a la fe, pero utilizando nuestra inteligencia. ¡Gracias! ¡Gracias!